Muy buenos días para todos, muy buenos días para mis compañeros concejales, Alejandra, Milena, Irma, Doña Ruth, Yamile, Dumar, Cristian, Bautista y Marina que nos acompañan, tengan un excelente día y bienvenidos al recinto del Consejo Municipal. Muy buenos días, vamos a dar inicio a la sesión citada para el día de hoy, lunes 7 de mayo del 2018. Ay, buenos días Bayron, qué pena no lo miraba aquí, estaba escondido detrás de Doña Durdé. Y damos inicio a la sesión citada para el día de hoy, lunes 7 de mayo del 2018, hacemos el llamado a lista para la constatación del coro, por favor. Muy buenos días para los concejales, buenos días a la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes y su equipo de trabajo. Bienvenidos al recinto. Concejal Álvarez Reyes Leonor. Muy buenos días para todos, presente secretaria. Concejal Arisa Garavito Oscar, ausente. Concejal Calvo Suárez Carlos Andrés. Presente. Concejal Camacho Soto Jason Alexander. Buenos días para todos, presente secretaria. Concejal Correa Caicedo Anadurdey. Muy buenos días en darle la bienvenida a la Secretaría de Cultura y Educación. Bueno, muy buenos días para todos. Buenos días compañeros, compañeras, secretaria Alejandra, que nos acompaña también. Presente señora secretaria. Concejal Cubillos Caicedo Jesús Alberto. Buenos días a los compañeros, buenos días a la Secretaría que nos acompaña hoy. Presente señora secretaria. Concejal Franco Navarrete Nancy. Buenos días para todos, presente. Concejal Romero Rueda Andrés. Presente secretaria. Concejal Sáenz Linares Eulalia. Gracias secretaria. Muy buenos días para cada uno de mis compañeros. Darle la bienvenida a la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte por acompañarnos en el día de hoy. Presente secretaria. Ese es el llamado a lista de constatación de coro, señores concejales. Gracias secretaria. En este llamado a lista vemos que tenemos la presencia de ocho concejales y uno ausente. Tenemos coro para la sesión. Tercero. Aprobación del acta número 027 del 4 de mayo del 2018. Cuarto. Intervención de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a cargo del ingeniero Cristian David Herrera Molina. Quinto. Informe del proyecto de acuerdo número 007 del 2018, por medio del cual se fija el incremento salarial de los servidores públicos del Consejo Municipal de Castilla-La Nueva y se dictan otras disposiciones. Ponente concejal Eulalia Sáenz Linares. Sexto. Lectura de comunicaciones. Séptimo. Proposiciones y asuntos varios. Este es el orden del día, señores concejales. Lo pongo a consideración. ¿Aprueban, señores concejales, el orden del día? Aprobado. Tercero. Aprobación del acta número 027 del 4 de mayo del 2018. Concejales, en el correo de cada uno de ustedes ya llegó a esta acta. Si alguno tiene algo que aportarle para modificarla o le damos su aprobación. Bueno, entonces, señores concejales, la prueba en el acta 027 del 4 de mayo del 2018. Aprobado. Cuarto. Intervención de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte a cargo del ingeniero Cristian David Herrera Molina. Bueno, en este punto le damos la palabra al ingeniero Cristian para que nos dé un pequeño informe de cómo va su secretaría, qué ha hecho y qué piensan hacer para este siguiente año, para el resto de año. Buenos días para todos, todos los presentes, a los concejales presentes, al presidente por la invitación, a mis compañeros de la secretaría. Siempre vamos a estar presos en la secretaría para acompañarlos, para que conozcan de primera mano el ejercicio que se viene haciendo, no sólo este año, sino desde el año 2016, con la administración del ingeniero William Medina, nuestro alcalde. Son programas básicamente que se han sostenido con gran esfuerzo a lo largo del tiempo y de pronto que con grandes sacrificios se han mantenido y de pronto se han recortado al mismo tiempo. Actualmente contamos con seis promotoras en la parte de cultura. Esas seis promotoras vienen a cubrir tanto el área urbana como rural del municipio. Son seis promotoras que si habían, su función era las P, este año el rol que se les dio por parte del señor alcalde es el acompañamiento constante a la ecobiblioteca municipal, con la idea de ayudar a cubrir la demanda que tiene la ecobiblioteca y así mismo dar una óptima atención. No sin antes mencionarles que pues desde hace un mes aproximadamente ya se vienen prestando los servicios de la biblioteca. Contamos con un bibliotecario que está a cargo de la ecobiblioteca municipal, acompañado de cuatro promotoras de lectura, las cuales hemos venido flexibilizando el horario de atención. Iniciamos con la apertura a partir de las ocho, pero pues como nos vimos que se nos extendía el horario por las actividades que se desarrollan tanto al interior de la biblioteca como en el exterior, el cual fue modificado. Iniciamos la apertura de los servicios a las nueve de la mañana de la biblioteca y cerrábamos a las siete de la noche. Actualmente Bayron, que es nuestro bibliotecario, que aquí está al lado derecho, para los que de pronto no lo conocen, cuenta con el horario de atención actualmente desde las ocho y treinta de la mañana se abren las puertas y los servicios para atención de los niños y niñas y también de los adultos. ¿Por qué estos cambios que hemos tenido? Porque pues estamos a prueba y error de cuáles son los servicios y los horarios en los cuales la comunidad, por así decirlo, educativa, que está interesada en los servicios de la biblioteca, no sólo en el tema de lectura, sino en el tema de las TICS, vienen a consumir estos servicios que ofrece la ecobiblioteca municipal. Por eso optamos por prestar el servicio de las ocho y treinta de la mañana hasta las siete y treinta. Es de resaltar que los días viernes el servicio se extiende con el tema del cine, que se realiza todos los viernes afuera de la ecobiblioteca en el proyector que se encuentra ubicado cerca a la avenida Nuevo Milenio. Más o menos están terminando cerca de las nueve de la noche de prestar estos servicios con una iniciativa del alcalde de darle fuerte cobertura al tema de las películas y de que la comunidad también lleve su silla para ver la película. Pues con esto sucedía algo paradójico que inicialmente sacábamos cien sillas para que la comunidad se sentara, pero pues con un tema de cultura para enseñar a la comunidad que pues si les gustaba, cada uno tenía que llevar su silla. Entonces se comenzó con la campaña de que lleva tu silla al cine y pues hemos tenido buenos resultados y a través de las redes sociales del municipio hemos visto la cantidad de comunidad del municipio que se ha beneficiado de las películas que se han proyectado en el cine que se realiza los viernes. Con esto pretendemos beneficiar 2.432 beneficiarios mensuales dentro de los rangos de edades de los cero meses en adelante hasta determinada edad del adulto mayor. ¿Por qué de los cero meses? Porque contamos con un espacio destinado para la ludoteca que se está acondicionando para el beneficio de las madres que tienen sus hijos en brazos y de los niños menores de 5 años que aún no han ingresado al preescolar. Asimismo pues estamos también prestando los servicios al interior de la biblioteca de consulta a través de los computadores, a través del internet, un trabajo que se viene haciendo en común, un acuerdo y de la mano con la Secretaría de las TIC donde pues hemos realizado aprendizaje en las dos secretarías porque pues inicialmente los niños llegan a los equipos a jugar entonces ya estamos haciendo un trabajo con las promotoras y con Byron de que antes de que jueguen los niños tengan 15 minutos de lectura realicen su lectura y ahí se les entrega una ficha para que puedan hacer uso del computador. Creo que son, ¿cuánto tiempo le están dando a Byron con la ficha? Una hora aproximadamente se les da a los niños para que hagan consulta para jugar. Cuando es consulta que las promotoras y el bibliotecario pues observe que si están haciendo consulta pues si no hay ningún inconveniente pero cuando es para videojuegos y se les pide 15 minutos de lectura o actividades de promoción de lectura con las promotoras que se encuentran al interior de la biblioteca. Es de resaltar que si bien contamos con 6 promotoras dentro de todo el programa de esas 6, 2 pertenecen a la biblioteca de San Lorenzo y 4 a la biblioteca aquí del casco urbano. Esas 6 promotoras también tienen la obligación y la tarea de asistir y hacer extensión bibliotecaria tanto en las escuelas y colegios del municipio, ya sea las escuelas y colegios urbanos o las escuelas rurales de todo el municipio. Estamos llegando, creo que tenemos ya cobertura al 100% del municipio con todas las promotoras de lectura. El acompañamiento es constante a cada una de las escuelas del municipio y así mismo también estamos haciendo extensión bibliotecaria en los barrios. Iniciamos también en los barrios que de pronto tienen una mayor necesidad para hacer acompañamiento a esta población que de pronto es menos favorecida y también es para hacerle publicidad para que asistan a la ecobiblioteca y a la biblioteca de San Lorenzo. Las promotoras de lectura que nos acompañan este año son Solange y Morales, son Nini Yohana, ellas dos están ubicadas en San Lorenzo, para el casco urbano están ubicadas Marta Traslaviña, está también Diana Poeda, está la profe Luz Dari y hubo un cambio este año, ingresó recientemente Patricia Quintín. Son las seis promotoras que actualmente nos acompañan para el programa de la promoción de lectura en el municipio. En cuanto al tema cultural, tenemos la contratación desde el primero de febrero, se firmó, los contratos se firmaron en el mes de enero, antes del 23 de enero por el tema de la ley de garantías y se le dio acta de inicio a partir del primero de enero. Se contrataron 16 instructores de las modalidades de arpa, cuatro, maracas, bajo, bandola, canto, danza llanera, artes plásticas, artes escénicas, banda músico marcial, sinfónica y guitarra. En arpa tenemos dos instructores, que es el maestro Loy, que es para aquí para el casco urbano, y para San Lorenzo tenemos a Alex. Para cuatro tenemos a Giver, Giver Torres y Ariel Mosquera. Para maracas tenemos a Carlos Galeano, bajo eléctrico tenemos a Ángela, en bandola tenemos al maestro Jessy Benítez, junto con canto, y también en canto tenemos a Nerí en San Lorenzo. En danza llanera tenemos, en San Lorenzo tenemos a Karen Tique, y aquí en el casco urbano tenemos a Arcadio, a Anderson y a Juliette, y a Marjuri también. Y es de resaltar que en el tema de danzas, por directriz del alcalde se procedió desde el año pasado a hacer un acompañamiento constante por parte de unos instructores de aquí del casco urbano a San Lorenzo con el fin de levantar y acompañar el proceso que se viene prestando en San Lorenzo, en la Casa de la Cultura. En ese proceso nos está acompañando Arcadio, al grupo de danzas de San Lorenzo, también tiene el acompañamiento, también asiste en el tema musical Jessy Benítez. En artes plásticas nos acompaña Carlos Torres, en el tema de pintura, y en el tema de artes escénicas nos acompaña Bárbara. En la banda musico marcial y sinfónica tenemos a Carrillo, al maestro Carrillo, que este año tiene un acompañamiento con una gestión que realizó el alcalde, que es el tema de Batuta, entonces se está haciendo la gestión para unificar el trabajo que viene adelantando el maestro Carrillo con su banda musico marcial, para unificarla con un trabajo que viene haciendo y adelantando Batuta, con un convenio que realizó el alcalde con Ecopetrol. En guitarra tenemos a César, tenemos a César prestando los servicios de guitarra, mensualmente estamos beneficiando más de dos mil beneficiarios de las edades de los cuatro años en adelante, más o menos, en el arte al parque que hubo este pasado viernes, pudimos observar niños de tres, cuatro años, si no estoy mal, bailando, el tema de la danza llanera, y también el tema del aprendizaje de cada una de las modalidades del tema cultural. Estos espacios se realizan con la finalidad de que constantemente… Hay una danza que no sé cómo se llama, esa es por… que por la noche la están practicando allá en el polideportivo. Consejal, si quiere me regala, termino la exposición y miramos para ir aclarando también todos esos temas, porque es válida la pregunta y que lo conozcamos aquí. Con esto, pues, se vienen prestando estos servicios, tenemos cubrimiento del 100% del municipio con el tema cultural, han sido, y es un esfuerzo para la administración en cabeza de nuestro alcalde, garantizar el servicio, estos servicios que se están prestando en la actualidad, tienen una duración de ocho meses y medio de este año, entonces estamos pendientes de la consecución de los recursos para que terminen el año estas 16 personas. Eso es un registro fotográfico, vemos al maestro Jessy Benítez, al maestro Eloy Mosquera, a Giver Torres y a Arcadio en cada una de las modalidades, que son canto, bandola, arpa, cuatro, y danza llanera. En cuanto a deportes, tenemos este año la contratación de 11 instructores para las modalidades deportivas como lo son fútbol, fútbol de salón, baloncesto, tecondo, voleibol, patinaje, coleo. Para fútbol tenemos la contratación de dos instructores, uno para el casco urbano y otro para San Lorenzo, en San Lorenzo nos acompaña Mateo, para casco urbano nos acompaña el profesor Chaparro, fútbol de salón para San Lorenzo nos acompaña el profesor Servilio y el casco urbano el profesor Jonathan, en baloncesto tenemos solo una instructora que es la profesora Anjuri Quintín, en tecondo nos acompaña el profesor Ferney, en voleibol el profesor Luis Granados, y en patinaje nos acompañan dos instructores que son Ariel Romero y Kevin Gutiérrez, en coleo nos acompaña Pocho, nos acompaña Pocho, Ángel Liza, con este proyecto y con este proceso pretendemos beneficiar alrededor de 1200 beneficiarios, de las cuales en la actualidad van más de 1500 beneficiarios que se vienen beneficiando de las escuelas de formación deportiva del municipio en la zona urbana y rural, este año o es mejor, perdón, desde el año anterior ya contamos con el en el municipio ya se cuenta con el reconocimiento deportivo por parte del alcalde del club promotor de deporte del cual lo integran las modalidades que así están consignadas en la presente diapositiva para que realizamos el proceso del club promotor porque hay eventos como siempre lo he mencionado en los cuales no se puede participar por no tener la constitución de un club promotor el club promotor solo puede existir uno en el municipio clubes deportivos y pueden existir todos los que quieran y cumplan con la normatividad para solicitar la expedición de la autorización por parte del alcalde básicamente es lo que hemos realizado tenemos en el momento contratado estos instructores de fútbol perdón de deportes están por nueve meses contratados por nueve meses en la actualidad es un registro fotográfico vemos el tema de tecondo con el profesor Ferney en el tema de patinaje con el profesor Kevin Gutiérrez en el tema de voleibol con el profesor Luis Granados y en el tema de fútbol de salón de fútbol con el profesor Chaparro actualmente estamos en el proceso de contratación del proyecto de inglés Castilla Comunidad Bilingüe es un proyecto que este año por el tema de recursos nos tocó sacarlo por otro monto por otra fuente en años anteriores el recurso que se destinaba era 100% ingresos corrientes de libre destinación es decir ingresos propios este año nos tocó por otro prácticamente es una fuente similar a la de regalías que no se han venido ejecutando y que afortunadamente pues ya les dieron el espacio y vincularon el tema del inglés para estos proyectos y ya estamos próximos a adjudicar el contrato o ya contratación está próxima a adjudicar el contrato entonces se pretenden el cubrimiento que va a tener va a ser similar se va a abrir una nueva una nueva sede para beneficiar que es Betania en San Lorenzo se van a capacitar de primero a quinto de primaria y el grado 11 para el tema del ICFES en la parte de Arenales se van a beneficiar el progreso la represa el triunfo aquí en el centro se va a beneficiar lo que es la sede urbana que es de primero a quinto y también en Violetas y Betania en la sede que va a tener y también se va a abrir un curso para la comunidad que esté interesada en tomar el aprendizaje de inglés completamente gratuito es un curso que se va a dictar Dios mediante en el Ceres y el horario va a ser nocturno en el tema de alimentación escolar venimos con la continuación del convenio del 2016 venimos con la prestación de la modalidad de desayuno y la modalidad de almuerzo diariamente pues la proyección son 1475 desayunos y 1844 almuerzos para el área urbana en el sector rural son 839 desayunos y 1209 almuerzos en el sector rural estas cifras corresponden a 2062 millones 225 mil 356 pesos pero vale la aclaración que la idea con esto estamos hasta septiembre más o menos para funcionar y la idea es operar más o menos este año también hasta el último día de clase nos acompaña también el tema la intervontoría a cargo de Edelmira Sierra que acompaña el seguimiento de este programa y pues también el acompañamiento en este proceso nos acompaña Luz Marina Tobón y nos acompaña también de vez en cuando Yamile y mi persona también hacemos seguimiento al proceso en este proceso de alimentación escolar pues también los concejales han sido presencia y han hecho seguimiento también y nos han acompañado en los seguimientos que se han realizado y pues también hemos realizado con la gestora social el seguimiento para la mejora del programa constantemente en cuanto a las kits escolares porque lo coloco porque pues es un trabajo que realizó la gestora social es una alidad fundamental en nuestra en nuestra secretaría y en toda la administración municipal porque siempre la buscamos es cuando cuando no tenemos plata para que nos ayude a conseguir a pedir entonces anualmente siempre ella realiza esta buena causa de la consecución de recursos para los kits escolares para otorgarle a las sedes rurales y a los niños que tengan mayores necesidades este año se entregaron 550 kits en cada una de las sedes rurales entonces fue una fue una campaña que la adelantó ella con el acompañamiento de Yamile y también muchos de ustedes los concejales acompañaron en la campaña de la gestora social esto es un registro fotográfico que tenemos de la entrega de los kits el tema de transporte escolar este año volvimos a tener dificultades debido a que la gobernación del meta se había comprometido a la prestación del servicio desde el primer día de clase desde el mes de noviembre octubre le manifestaron al alcalde que el proceso ya estaba venía adelantado por un tema de ya básicamente interno de ellos que fue la salida del anterior secretario de educación doctor Juan Diego muñoz pues el nuevo secretario no le dio celeridad y demoró todo el proceso de contratación del tema de transporte escolar entonces en la actualidad no tenemos transporte escolar con la gobernación por eso fue que el alcalde decidió hace más de dos meses sacar cuatro sacar cuatro rutas para prestarse por un valor de 43 millones fueron 26 días que se prestaron aproximadamente y en la actualidad a partir del jueves 3 de mayo ya se firmó el nuevo contrato de transporte escolar es un contrato que viene a cubrir las mismas cuatro rutas por un costo de 94 millones aproximadamente las cuatro rutas van desde una es la que queda por San Antonio Turuí y baja hasta el colegio San Lorenzo las otras dos rutas hay dos rutas para la vereda Arenales que es desde Florencia y desde el casco urbano del municipio y una entra a camellones y van al colegio San Lorenzo y la otra ruta viene desde el toro hasta el colegio San Lorenzo ingresa por la por la biodiesel a recoger unos niños y surgió una particularidad que yo creo que el concejal Cubillos conoce muy bien el tema de las cunetas que hay allá no se prestó el servicio la semana pasada un día en esa ruta porque se nos dañó una buseta ahí prestando el servicio quedó en cuneta entonces el propietario pues manifestó que no iba a volver a hacer la ruta por ahí porque pues otra vez no tenía para regalar otra vez para arreglar el bus se le solicitó a la comunidad que nos hiciera y nos ayudara para hacer un desagüe de esas cunetas y pues así ya se realizó y se están prestando sin ningún inconveniente estas rutas entonces estas cuatro rutas se están prestando de manera ininterrumpida por parte ya del municipio 100% del municipio y tenemos asegurado más o menos hasta hasta el mes de agosto si no me falla la primera semana de agosto más o menos es que estamos a prestar en el tema transporte con la gobernación ellos vienen a prestar si les va bien para el 15 16 de enero más o menos entran a cubrir las rutas son 34 rutas que ellos van a cubrir pero por el tema de nosotros de necesidad nosotros vamos a seguir prestando estas cuatro rutas como municipio y ellos entrarían a operar las otras 30 rutas desafortunadamente el operador que se ganó el concurso para la gobernación es el mismo del año pasado es Escotur entonces pues ahí ya nos toca hacer un acompañamiento tanto ustedes como concejales como nosotros como secretaría para la para la prestación del servicio óptimo y no sólo la prestación del servicio sino para el tema de las prestaciones que tienen con los propietarios y con las monitoras y conductores de cada una de las rutas de transporte escolar de pronto al honorable consejo la invitación para que una vez inicie inviten al contratista a que le socialice cómo va a funcionar el proceso de transporte escolar y cuál es el tema del personal que van a utilizar para prestar estas rutas de transporte escolar en el tema de transporte la nueva el nuevo pliego que ellos tuvieron es diferente al del año anterior porque pues les garantiza a ellos que tienen que tener 50% de unos modelos y el otro 50% si se los deja mantener como libremente entonces para les dejo la la cuñita en cuanto a cultura y deporte el apoyo logístico se está pendiente para la suscripción ya del contrato de cultura el apoyo logístico para cultura por un valor de 130 millones este año fueron más de 100 millones la reducción en el apoyo logístico de cultura son 130 millones de los cuales 40 millones más o menos se nos van en tema de prestación de nómina para para la contratación de la de la de la señora de servicios generales y de la secretaria para cultura entonces son dos personas que se nos van ahí en nómina que la empresa que se ganó el tema de la adjudicación de dicho proceso va a tener que contratar y son más o menos 40 millones entonces son 90 millones que más o menos quedan como apoyo logístico para todo el para todo el año entonces con este contrato que se hace se apoya el tema de las rutas para las participaciones de los muchachos en los eventos de cultura del municipio a nivel departamental y nacional se compran también dotaciones para las promotoras de lectura se realizan capacitaciones también para las promotoras de lectura y para las personas de las bibliotecas se hace el tema del apoyo para los el acompañamiento logístico y el apoyo logístico para los eventos culturales como son los artes al parque donde se les da el tema de cuando van a salir también a los muchachos el tema de los desayunos los almuerzos la cena el hospedaje el transporte entonces con ese contrato se realiza eso para deportes la proyección fueron 220 millones también en este contrato se redujo 110 millones de pesos comparación al 2017 este año la proyección son 220 millones y también el tema que tener ahí se contrata el tema de la prestación del servicio de la secretaria de deportes y la señora de servicios generales de deportes estos también tienen aproximadamente 40 millones que se nos va en prestación de servicio de estas personas y nos quedan más o menos 180 millones para la prestación del servicio del acompañamiento de deportes con eso que hacemos pues la contratación de eventos para el tema deportivo en el municipio y cuando hay salidas por parte de cada una de las disciplinas deportivas del municipio también se tiene la contratación de la compra del combustible para el bus y los peajes para el bus también se tiene la contratación del conductor del bus en este en este contrato entonces no son 40 sino son cerca de 50 casi 60 millones que se nos va en solo en nómina porque pues a ellos se les debe pagar todo lo de ley entonces pues esto eleva en gran parte la prestación del servicio es de aclarar en este tema de cultura y deportes que como ustedes saben y conocen las cifras debemos garantizar la prestación del servicio casi hasta que termine el año por lo menos hasta que comience la época de sembrina y no es fácil no es fácil porque en el tema cultural son muchas las actividades que se realizan en el municipio gracias a Dios y lo mismo en el tema deportivo y 90 millones para ejecutar es poco con lo que se realiza este año gracias al tema de la gestión que se ha realizado en el tema cultural los niños han salido con esfuerzo porque muchas veces el alcalde y nosotros en la secretaría nos ha tocado sacar para apoyar a los muchachos han salido ya estuvieron en Medellín estuvieron por el lado también de la PAM para el tema de Cartagena y actualmente el municipio de Castilla de la Nueva fue seleccionado para un evento nacional de danza en Bojacá a realizarse el 15 14 de mayo un evento donde invitan solo a los a los a los mejores a los 15 mejores representantes en danzas en cualquier modalidad no solo danza general sino danza general de Colombia entonces dentro de esos clasificamos como municipio este proceso lo viene adelantando el tema del maestro de Arcadio instructor Arcadio y de Anderson con el acompañamiento de 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 Dumar es gratificante ver que cuando hay salidas se han realizado en el tema deportivo y en el tema cultural no tenemos contrato como bien lo saben no tenemos contrato pero se hace el ejercicio por parte de la administración en prestar el servicio del bus de la administración Hola. 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 por ciento pagos por parte del municipio y se benefician 100% en la comunidad del municipio. En estos técnicos siempre se deja la prioridad para la comunidad de Castilla y la Nueva y es de pronto sorprendente ver que hay cursos y técnicos que cuando no son inscritos por parte de la comunidad, los primeros que sí siempre llegan a inscribirse a la comunidad de Guamal y de Acacias. Entonces nosotros como Castellano no estamos aprovechando estos espacios y la invitación es también ustedes concejales que nos ayuden a la divulgación y socialización a la comunidad para que se interesen más en estos cursos, son cursos que no, o técnicos que no se hacen porque el alcalde se le ocurrió o a la secretaría, sino son cursos que se oferta siempre a través de consultas, a través de las redes sociales y la misma comunidad es la que escoge qué técnicos y qué cursos dictar. Este convenio hasta el mes de julio hemos desarrollado cursos complementarios que han sido de pronto sorprendentes y ver el tema de artesanías y confección que son madres cabezas de familia y hay en general también varios tipos de población donde le han sacado el provecho a esos cursos en el tema de confección, ver que hay madres que las empresas petroleras le han dado la posibilidad de confeccionar o diseñar las camisas para las empresas, entonces ha sido algo que también la gestora social nos ha acompañado y nos ha impulsado bastante con la prestación de estos cursos. Actualmente tenemos oferta abierta para cocina, confección, manipulación de alimentos, plomería, sistemas, emprendimiento empresarial, alturas. En este alturas vale la pena recalcar que este curso la parte teórica se desarrolla acá y la parte práctica se desarrolla en Villavicencio y los que deseen aspirar a este curso deben de contar con seguridad, con estar afiliados a algún tema de salud. instalaciones de sistemas de riesgo a presión, operación y mantenimiento de sistemas de riesgo a presión, contabilidad para fincas y buenas prácticas agrícolas. Estos son los cursos que se tienen ofertados, son cursos que tienen una duración de 40 horas para la prestación del curso. actualmente también se viene desarrollando hace 15 días aproximadamente, se comenzó a operar el técnico en cultivo de palmas, entonces es un técnico que de pronto no se le ha visto también como la importancia. Tuvimos inconvenientes en la descripción de los estudiantes o las personas interesadas porque no alcanzábamos para iniciar el curso, entonces son cursos que mínimo inician con 30 estudiantes y llegamos a 17, 18, entonces tocó aplazarla y aplazarla hasta que pues logramos abrir el curso y ya ya están, el técnico perdón, ya están, ya están que estudiando estos, estos, estos muchachos. Hay un tema que también se me escapó, es el tema del convenio que tenemos con el ICTEX, es un convenio que en la actualidad uno mira preocupante por el tema de los recursos del municipio, con esfuerzo el alcalde ha mantenido el tema de las becas, son cuatro becas que se dan siempre anualmente, que son dos para cada institución educativa, dos para San Lorenzo y dos para Castilla, una al mérito académico, es decir del promedio que tenga el desempeño desde sexto a once a lo largo de la trayectoria y la otra es en cuanto al mejor desempeño en las pruebas SABER 11, son las dos becas que se dan en cada institución. Actualmente para la oferta del año 2017 se otorgaron, este año se otorgaron dos cupos, están dos cupos disponibles que esperamos abrir convocatoria este mes y poder sólo abrir la convocatoria para estas dos personas porque por tema de recursos no vamos a abrir créditos nuevos en lo que es hasta junio. Ya está disponibilidad si de pronto el alcalde a bien lo considera que ingresen recursos para el mes de diciembre abrir convocatorias de créditos nuevos pero en lo que es en el momento les informo que sí sólo se abrirá para la convocatoria los dos créditos de las becas que no se han otorgado. De pronto es declarar que con el nuevo reglamento ellos, los jóvenes que se beneficien de las becas y que no se inscriban tienen sólo hasta la segunda convocatoria. Ya si no la tomaron en la segunda pierden el derecho a la beca. Entonces es un beneficio que de pronto no se ve pero para nosotros como municipio sí nos representa porque nosotros le garantizamos al estudiante el cubrimiento del 100% de los semestres desde que inicia hasta que termina. Entonces pues cuando abramos la convocatoria doña Ruth me hace un favor le regala una copia a los concejales de las personas de pronto que faltan por tomar este beneficio para que si ustedes lo conocen de pronto nos hagan extensiva la invitación. Estos son los programas que estamos desarrollando, hay muchos programas que en cultura, no los menciono no porque no quiera sino porque nos toca descongestión, hay un tema del festival internacional de danza que siempre se realiza por un tema de recursos estamos gestionando para poder desarrollarlo. El festival también que se realiza en conjunto con la Genria Daniel donde todos los grados vienen a bailar joropo desfilando por cada uno de los, por las calles principales aquí del municipio. Entonces son muchos los eventos que de pronto se van a desarrollar en deporte, los ciclopaseos que se desarrollan, ahorita el día de mañana tenemos el zonal municipal de juego superate, entonces esos zonales es enfrentar el colegio San Lorenzo con el colegio Henry Daniels en las disciplinas de conjunto y de ahí se escoge quién es el que va a representar al municipio en las pruebas superate que se van a desarrollar en el mes de junio en el municipio de Castilla que pues nuevamente somos anfitriones aquí a albergar las delegaciones de la Macarena a Calcías y Guamal para desarrollar las fases zonal municipales de los juegos superate. También tenemos un evento para el mes de noviembre, para el mes de noviembre tenemos un evento nacional, un evento nacional de fútbol de salón, categorías 8 hasta las 14 más o menos de fútbol de salón y de ahí esos torneos otorgan unos cupos para representar a Colombia en unos campeonatos en Italia. Entonces vamos a hacerse también a albergar con eso, se albergan más de dos mil personas, son tres días, cuatro días más o menos donde se van a desarrollar tanto aquí en San Lorenzo como aquí en el casco urbano donde la actividad hotelera y los restaurantes también van a estar movidos porque se ha logrado que todo lo que se vaya a hacer se consuma y se ha utilizado los hoteles y los restaurantes del municipio. Así mismo también se logró gestionar para que el tema de los intercolegiados que lo va a prestar la gobernación, la operatividad en el mes de junio, también se han utilizado los hoteles y los restaurantes del municipio. Eso de pronto voy a darle la palabra a Bayron para que de pronto les regale los servicios que venimos prestando en la ecobiblioteca municipal. Comencé al revés, nos acompaña a mi derecha Bautista Ortiz, profesional de la Secretaría en el tema deportivo, mi izquierda Duma en el tema de dirección de Casa de la Cultura, Luz Marina Tobón, apoyo a la Secretaría de Educación, Yamile Ruiz, apoyo también a la Secretaría de Educación, Doña Ruth, auxiliar en el tema de la Secretaría de Educación, Irma Medina, profesional de la Secretaría de Educación y Bayron, es el bibliotecario de la ecobiblioteca, creo que atrás se encuentra Viviana, que es la persona que está operando actualmente la bibliotecaria de la biblioteca de San Lorenzo y es el equipo que tenemos como tal de planta. Entonces le voy a dar la palabra a Bayron para que nos regale la oferta que tenemos y los servicios y que lo conozcan. Con Bayron voy a hacer una aclaración chiquita, él tiene la directriz de unos horarios, unos horarios que pues por el tema de la seguridad de la biblioteca tenemos que cumplirlos, cuando hay algún inconveniente en la prestación del servicio, él tiene la directriz que la biblioteca se abre una hora, se cierra una hora y pues la idea por seguridad es que no ingrese el personal que sea externo a la administración, únicamente de pronto el alcalde que por X o Y motivo demande una visita o vaya a hacer de pronto una reunión allá, entonces pues no es que de pronto culpen a Bayron porque él tiene la directriz, yo le di la directriz para que pues cumpliera con esto y para que lo tengan en cuenta concejales. Perdón ahí antes de darle la palabra a Bayron, Cristian, en el caso de que un concejal necesite ir a la ecobiblioteca y no sea en el horario de atención al cliente no puede entrar. No, cualquier necesidad que un funcionario de la alcaldía puede. El único acceso que hay ahorita y que no tiene ya es la puerta que está dañado, pero una vez la puerta la arreglen, eso va a quedar con candado y las llaves no las va a tener el celador sino las tiene él y él va a estar almorzando. Entonces, si de pronto van a hacer alguna actividad, ustedes si les gustan me informan, me dicen voy a ingresar a la biblioteca y uno les autoriza para que ingresen sin inconveniente. Ustedes son los que mandan ahí en la ecobiblioteca pero no me parece porque de pronto uno necesita entrar a cualquier cosa, o sea, uno no, de pronto un concejal no vaya o un funcionario de la administración por ir porque se le antojó o no, de pronto necesita hacer algo urgente, necesita ver, averiguar y no me parece que no haya esta autorización. Lo que pasa es que eso es como los bancos, los bancos cierran a una hora y abren una hora y usted no puede entrar. Entonces, si usted va a consultar cuando están almorzando, no va a haber nadie que le pueda ayudar ni en la parte de las TIC ni en la parte de consulta, entonces no va a haber nadie de pronto para consultar. Si es para el préstamo del auditorio, con mucho gusto se las autoriza. Si van a hacer seguimiento, pues el seguimiento, ellos no, yo como les socialicé el horario de ellos, lo pueden hacer. Pero por el tema de seguridad, el alcalde nos recomendó el inventario que existe allá. Si bien todos conocemos que la seguridad de la ecobiblioteca no es la mejor, bueno, nos toca hacer ese tema de la restricción para que no se nos pierdan las cosas. Hemos tenido muchas dificultades para el acceso. Si uno a bien conociera que no existen equipos costosos allá, que gran parte de esos equipos están asignados tanto a Joana, que es la secretaria de las TIC, como a mí, a la hora de yo salir yo tengo que si se robaron un libro o algo, yo tengo que responder por ese libro. Que si se robaron un computador, Joana tiene que responder. Que si se robaron, tenemos que responder entre los dos. Entonces por el tema de seguridad, no solo por Byron, sino las celadoras muchas veces yo ni siquiera las conozco y las rotan. Entonces hasta puede llegar muchas veces cualquiera de nosotros y a nosotros nos dejan entrar. Si no vamos identificados, no nos dejan ingresar porque Byron les dice que la idea es que únicamente ingrese personal en el horario cuando se abra. Como les digo, si van a utilizar el auditorio a las 12 en horario cuando esté cerrada la biblioteca, nosotros no tenemos ningún inconveniente y se lo prestamos. Si ustedes van a sacar el tema de la sala de las TIC para algún tipo de reunión, algún trabajo allá, pues en eso trabajaríamos con la ingeniera Joana, que es la que da el permiso. Y ya si ustedes dicen, van a trabajar con las TIC, pues no habría ningún inconveniente que trabajaran en horario cuando ya esté cerrada la biblioteca para que puedan usar estos equipos. La idea es que de pronto no es que no queramos dejarlos ingresar, sino por el tema de seguridad, pues nos vemos restringidos a que esté cerrada la biblioteca. Porque pues mire, todos conocemos, en la noticia lo vemos, que cualquier persona viene, yo soy de Claros, de Movistar, de la Ensa, entonces se hacen pasar por cualquier persona y resultan dejándolo pasar, tuvimos el inconveniente, yo creo que ustedes lo conocen, en el hospital que se robaron unos equipos. Entonces, por eso es que nos estamos como guardando en salud, no es porque no queramos dejarlos ingresar. Si ustedes nos dicen, vamos a ir allá, yo no tengo un problema de decirle, mire, van a ir los concejales a hacer un recorrido en la hora del almuerzo, lo pueden hacer, nosotros no tenemos la restricción, pero por el tema de seguridad, ellas deben de anotar en las minutas quién las autorizó, si nadie las autorizó, después qué hago yo, pues cobrarles a ellas y Estelar tiene que responderles porque yo no les dejé ingresar a nadie. Pero si yo les dejé ingresar, o le di la autorización, o el alcalde le dio la autorización de ingresar, pues ahí sí ya es parte de la administración. Entonces, es por ese tema, concejal, que no. Por seguridad, mejor que los concejales no vayan a la ecobiblioteca. No, no le da la palabra a Bayron, Cristian. Buenos días, señores concejales, ¿cómo están? Pues básicamente, pues el día de hoy la idea es que conozcan un poco más de la ecobiblioteca. La ecobiblioteca, como bien lo mencionaba Cristian, tiene un horario entre semana de 8 y media a 12 del mediodía, y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Los días sábados tenemos horario de atención de 2 de la tarde a 7 de la noche. Básicamente, pues actualmente tenemos el servicio de préstamo en sala, que la idea es que cualquier persona que ingrese a la biblioteca pueden realizar consultas de los libros en préstamos en sala. Contamos con dos salas de informáticas y una sala de consulta para el servicio de acceso a internet. También ahí hay una persona de apoyo con el tema del asesoramiento frente al manejo del uso de las TICs. Y también se prestan unos cursos de robótica que los maneja directamente la Secretaría de TICs. También contamos con un espacio que es la sala de exposiciones y el museo numismático, el cual también está en ese mismo horario. Y la idea es que las personas de Castilla que quieran ingresar pueden mirar esta sala de exposición. La sala de exposición, pues la idea con el tiempo es ir mostrando nuevas exposiciones sobre la cultura que se maneja aquí y o expositores que vengan de otras partes que puedan exponer ahí también en este espacio. Adicional a eso, actualmente también estamos manejando y terminando el servicio de préstamo externo para que los usuarios o los ciudadanos de Castilla puedan realizar los préstamos externos y pues están cuadrando todo el tema de las políticas. También tenemos el servicio de referencia que la idea es asesorar a las personas y poder mitigar las necesidades de información que tenga cada individuo frente a una consulta específica. Entonces también prestamos este servicio. También contamos con el servicio de Cine al Parque que se realiza los días viernes de 7 de la noche a 9 de la noche más o menos donde está invitada también toda la comunidad que realice este tema y contamos con servicios de promoción de lectura tanto dentro de la unidad de información como servicios de extensión donde se llevan libros y se realizan todos los servicios de promoción de lectura. Pues ese es básicamente todo el portafolio que tenemos actualmente de servicios pues la idea es seguir constituyendo nuevos servicios que impacten a la comunidad y de alguna otra manera pues poder llegar a la comunidad y poder apuntar a las necesidades y satisfacer las necesidades que tiene la comunidad de Castilla. Muchas gracias. Listo Bairon, gracias. Ahora sí, de pronto si tienen alguna inquietud pregunta a los concejales con gusto. Concejales, ¿quién desea? Tiene la palabra la concejal Leonor. Muchas gracias, presidente. Ingeniero Cristian, primero que todo pues agradecerle por la información detallada de su trabajo en equipo. De verdad que su secretaría es muy eficiente diría yo porque los veo muy pilosos en todo y de en cuanto al tema del SENA importantísimo estos cursos complementarios los técnicos leí anoche en las redes sociales que había una gran convocatoria para el tema de electricidad no sé si viene aquí también para Castilla y eso es un puntico, ingeniero. Otra cosita que le quería comentar es que el año pasado hicieron una entrega de unas tablas, ¿no? Pero a lo cual todavía quedan algunas para entregar y es un buen número de tablas que quedan para entregar, ingeniero. Me gustaría saber si no se han entregado es porque no tiene una póliza de cubrimiento o qué con ellas y otra cosa pues que quería también decirle es no tuve buen conocimiento de cuándo empezó cuándo se empieza cuándo se empieza lo del transporte escolar con el convenio del señor que se ganó la licitación de la gobernación. Bueno, el primer punto el tema del técnico del SENA es un técnico en instalaciones eléctricas de baja tensión que por oferta el SENA si lo ha dispuesto lo otorgan ellos está para el segundo semestre. Entonces las inscripciones las inscripciones están abiertas deben de adjuntar fotocopia a la cédula ampliada al 150 un correo electrónico y un número de teléfono en la fotocopia de la cédula si es bachiller el acta de grado y el diploma si tiene hasta noveno de bachillerato el certificado de noveno bachillerato y el tema de la seguridad de redes sociales no a seguridad social esa documentación la llevan a la Secretaría de Educación o se la entregan puede ser a Irma o en el CERES se lo entregan a Marina Tobón. En cuanto al tema de transporte escolar como les mencionaba si les va bien a ellos entrarían a operar después del 16-15 de mayo de este mes por parte de la gobernación con el tema de las tablets es un proceso que lo adelantó la Secretaría y las TIC si no mal no estoy son tablets que se otorgaron el año pasado pero no han sido utilizadas no han podido ser utilizadas porque no tienen ningún amparo que las respalde para que puedan utilizarlas y así mismo el Ministerio les exige a ellos a la Secretaría que tengan unas pólizas el municipio sacó dos convocatorias el año pasado para otorgar estas pólizas pero ninguna empresa se presentó porque no tenían interés entonces ya se está haciendo un ejercicio por parte de cada institución educativa para el tema de las cotizaciones de las pólizas y pues el alcalde va a hacer un esfuerzo para ver si logra de pronto de pronto concretar el tema de las pólizas en ese estado se encuentran esos procesos Concejal con el micrófono Esa pregunta la hice porque hay comunidad que lo aborda uno para preguntarle por qué las tablas entonces ya con lo que usted me está diciendo ya uno sabe qué es el día de la comunidad era eso ingeniero muchísimas gracias Gracias Concejal tiene la palabra la Concejal Durdey La tabla es que el ministerio pide unas pólizas para poder utilizarlas que las respalden El municipio el año pasado sacó dos procesos sin ninguno se presentó ninguna empresa para postularse para el proceso entonces pues el alcalde ya optó en que se haga a través de cada colegio para ver si entonces ya los rectores de cada colegio ya le entregaron a la ingeniera Giovanna las pólizas las cotizaciones para ver cómo fue el alcalde lograr concretar esto y darle utilidad a las pólizas Bueno muchas gracias de verdad felicitar al ingeniero Cristian y al equipo de trabajo de apoyo de la secretaría quiero manifestar son inquietudes de la comunidad nosotros como concejales de verdad estamos prestos a cualquier inquietud el tema es sobre el día que el día viernes que se presta lo que es el cine allá en la ecobiblioteca es el siguiente tema de que las personas que han ido han habido muchos comentarios yo creo que de pronto hayan ido a la secretaría a poner la queja es sobre las personas que están vendiendo en ese tema del cine venden crispetas venden que son funcionarios de la alcaldía han habido bastantes comentarios malucos entonces yo quiero de verdad pues que van a hablar es que eso es la administración que pone no en ningún momento creo que esto sea aceptado por la administración yo quiero de verdad que pongamos temas en el asunto sobre ese ese punto que es importante la comunidad está muy inquieta sobre no sé quiénes son los funcionarios porque yo de verdad no he ido pero que los funcionarios de la administración están vendiendo crispetas en vez de darle la oportunidad a personas que verdaderamente lo necesitan esa es la inquietud de la comunidad soy una vocera más gracias cristian concejal con eso a nosotros nos dificulta pues lo que quiere de pronto el alcalde en ningún momento es restringir eso porque pues bien todos sabemos la situación en que está el municipio en la que muchas familias encuentran sin algún ingreso hay personas que están de la administración municipal que tienen iniciativa como particulares hay otras personas que le están ayudando a unos familiares para recoger recursos no es porque ellos estén lucrando sino es porque le están haciendo el favor ahí puede cualquier persona desde que nos ayude con el tema del aseo de recoger el tema de las basuras y eso lo pueden ofrecer no es que la administración esté sacando no que cada secretaría saque no ahí es abierto la comunidad que bien lo disponga de una manera organizada hacer el tema de ofrecer de pronto la venta de algún producto durante el cine lo que sí de pronto nosotros vamos a tratar de tomar de pronto en la publicidad que siempre se ha sacado es el tema de las basuras porque no siempre la gente compra ahí sino la gente estábamos nosotros haciendo una visita a la Casa de la Cultura con el alcalde y con Dumar y uno miraba a los niños y a los adultos ya con la silla a la espalda y el paquete de maíz pira la bolsa del maíz pira ya lo llevaban sí entonces también la misma comunidad ya está llevando su comida para ver las películas entonces no puedo yo meter la mano al fuego por nadie es lo que de pronto yo conozco que son como iniciativas que tienen algunos funcionarios de ayudarle a familiares o amigos del tema de ayudarlas a vender para el tema de los recursos pero no es ningún funcionario que esté sacando de pronto provecho o que diga que nadie más puede vender no, eso es abierto y de forma organizada la idea es que eso tampoco tenga se saturo de tanta venta de comida porque pues ahí nada más en el polideportivo encuentran los carritos para las comidas entonces ese es el tema concejal gracias concejal Durdey tiene la palabra el concejal Alberto gracias presidente señor secretario no, es que en lo de las tablets la semana pasada no sé si sería de mí un paquete de tablets entregar unas tablets en San Lorenzo decían que era Ecopetrol esas tablets son independientes a las que mencionaba la concejal son 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 gestiones que realizó el alcalde que tenía Ecopetrol asignada para municipios y pues dentro de eso el alcalde logró que se adjudicaran esas tablets se otorgaron a la comunidad de San Lorenzo de pronto que estaba sobre el alto corosal para beneficiarlos con esos con estas tablets y no están incluidas las que se dieron el año pasado son son con son con el ministerio de las TIC y estas son con Ecopetrol ¿algún otro concejal? ¿quiere aportar algo? concejal Eulalia gracias gracias presidente pues primero que todo agradecerle verdad a Cristian a todo su equipo de trabajo y pues me uno a las palabras de la compañera felicitarlos esta una de las secretarías que más se ve en todo y cada parte del municipio están muy activos entonces verdad que eso es de reconocer y agradecer de pronto me uno a lo que le decía la concejal la compañera Durdey en el tema es que si es de algún empleado o alguien de la alcaldía de pronto es que quedas como mal visto hacia la comunidad no es que de pronto ella diga que le cierren las puertas y que no puedan trabajar sino que queda como de pronto mal visto a la comunidad le entendí que creo que es lo que ella se refiere era eso muchísimas gracias pronto la invitación aprovechando que ustedes nos están invitando a todas las secretarías ese mismo comentario que se lo hagan a todas las secretarías porque de nosotros no depende yo no puedo decirle no vendan porque pues yo no no tengo mi función no estoy como facultado para eso entonces la invitación de pronto es para que nos colaboren con las otras secretarías que inviten ustedes a hacerles ese comentario de pronto hay secretarías o funcionarios que les van a dar respuesta inmediatamente sobre eso del por qué lo están haciendo yo no sé por qué lo estarán haciendo sé que lo hacen porque le están ayudando a familiares o amigos en el tema de los recursos y esas cosas pero no conozco no sé si aquí de pronto de la secretaría no hay ninguno entonces la prestación que el acompañamiento que hacemos nosotros es con las promotoras de lectura las estructuras de deporte con el tema logístico de acondicionar el lugar para que de resto nosotros no estamos vendiendo nada quisiéramos vender chicharrones pero no alcanzamos es mucha mucha población aprovechando antes de que pronto otro concejal el día de este viernes que pasó hace ocho días atrás se realizó una visita con el secretario de obras el ingeniero Camilo Gutiérrez y el alcalde para mostrarle las dificultades que tenemos en la casa de la cultura ya los instructores y el director nos manifiestan que llueve más adentro que afuera entonces por directriz del alcalde la casa de la cultura no va a ser prestado para reuniones está disponible en el auditorio Cayena para reuniones de pronto que demanden más de 40 personas entonces cuando sean inferiores la invitación es a que utilicen a su disposición el punto video digital o algún salón de seres si ya la reunión es por encima de 40 ahí si ya de pronto la disposición es con el auditorio Cayena esto porque pues no está en condiciones de pronto si ustedes quieren hacer una visita no está en condiciones el tema de la humedad es constante la lluvia daño completamente el tema de las alfombras de la cultura y muchos equipos también ya se han visto damnificados también en ese tema la invitación también es por parte de ustedes y nos ayudan a conseguir también recursos para remodelar y ayudar a fortalecer a fortalecer la casa de la cultura porque ya nos quedamos cortos porque no no contamos con una buena casa de la cultura para poder darle los servicios que queremos ofrecerle a los a los niños del municipio aquí entonces ese es el tema que existe pues el alcalde dio una idea esperamos que que se pueda materializar ojalá podamos conseguir los recursos porque pues todos sabemos que no los hay entonces esperamos contar con los recursos para lograr lo que lo que quiere el alcalde para el tema del auditorio me regalan a mí un whatsapp la fecha en que requieren el auditorio y la hora y el tema del evento y yo les hago la reserva de una vez para el tema del préstamo porque pues todas las secretarías están solicitando el alcalde también solicita reuniones para que de pronto no se les cruce de pronto con las reuniones y poder hacer buena disposición del auditorio tiene la palabra el concejal Jason Cristian darle la bienvenida a usted y a su equipo de trabajo aquí al consejo y viendo la exposición pues es muy nutrida muy eh eh lo pues vemos el trabajo que ustedes han tenido en cuanto a la al comentario de la concejal Durdey pues yo creería que se vería mucho peor si si esto fuera limitado ¿no? pero pues igual allá puede ir a vender cualquier persona y no creo que este tema es como la cuestión del trabajo el vecino sufre cuando el vecino está trabajando pero cuando está trabajando de afuera entonces ahí sí entonces yo creo que por ese lado no vería ningún inconveniente si un funcionario de la alcaldía quiere ir a vender eh sería libre otra cosa que le quería preguntar Cristian en el tema del del había un programa del ICBF donde las madres cabezas de familia y podían ir a dejar a sus hijos mientras trabajaban este este programa creo que terminó ustedes no tienen no tienen como una proyección a a reactivar este programa o de pronto dar un espacio en las bibliotecas para poder ayudar a estas madres en en ir y poder dejar a sus hijos mientras ellas laboran era eso presidente muchas gracias gracias consejal que buena pregunta que la consejal le ofrece la casa para que dejen los niños allá entonces tenemos la solución el el tema está para de de primero primera infancia de cero a siempre son los niños de de cero a a cuatro meses y cuatro años y once meses que todavía no tienen la posibilidad de ingresar aún así cuando el niño cumple los cinco años en la ejecución del año se lo reciben preescolar si no están muy lejos del del periodo más o menos cada año le reciben a marzo más o menos y cumplen los cinco años para el tema que dice los niños que no están y que antes dejaban efectivamente no tenemos hay unos hogares infantiles aquí en castilla en el cascurba nos acompaña doña maría y en san lorenzo tenemos el hogar de bienestar que queda al lado de la biblioteca tiene un cupo para 60 chicos aproximadamente 39 chicos aproximadamente y está también el de el de césar el de la esposa de césar como se llama sandra también entonces son 13 muchachos ¿cuántos? pequeños genios es un hogar de bienestar que está ubicado en la casa de ella estos hogares de bienestar son autorizados y certificados por el ICBF no es el municipio sino es el ICBF en la actualidad no podemos abrir nuevos hogares hasta que algún municipio diga voy a cerrarlo o el bienestar familiar amplíe la oferta que así lo dispone en relación a lo que quiere hacer el municipio la proyección que tiene el alcalde es el acondicionamiento del internado allá se va a construir y adecuar esa infraestructura tenemos un comodato con el colegio vale recalcar que este espacio no es del municipio sino es del colegio desde el año 2000 finales del 2016 se celebró un comodato con el colegio por 5 años en el cual tiene como finalidad específica acondicionar la infraestructura y la edificación que está existente para realizar el proyecto del CDI donde ahí si vamos a poder beneficiar a los muchachos y a los niños y a los niños del municipio ya se ha venido adelantando por parte de la Secretaría de Obras el tema de los diseños y el tema de las certificaciones para operar que es un tema que se ha venido complicando por el tema de que pasa ahí el caño al respaldo de los salones que quedan ahí entonces ha sido el impedimento más grande que hemos tenido el tema del manejo y el funcionamiento ya se logró por parte del alcalde que Cofren nos respondiera que se hace cargo del manejo del CDI una vez lo construyamos y se lo entreguemos a ellos entonces esperamos que la administración este año avancemos bastante en el tema de la construcción y adecuación del CDI es un proyecto bastante grande que pues la idea es que beneficie a muchas madres y a grandes familias no solo el tema de que dejen los hijos sino de pronto poderlos emplear en este lugar también para que puedan tener una opción laboral también ahí en el momento no tenemos una fecha exacta de pronto de si vamos a operar o vamos a hacer estamos esperando con la Secretaría de Obras cuando se define el tema de la aprobación ya para el tema de la adecuación gracias otro concejal Andrés iba a preguntar algo muy buenos días ahora sí para la Secretaría en cabeza del ingeniero Cristian pues ayer pasé por el internado y pues si bien es cierto más o menos ya llevamos más de un año largo que la institución educativa Henry Daniel hizo entrega del inmueble pero vemos que está como en el abandono total está lleno de pasto está prácticamente sí entonces si bien es cierto que el proyecto no se ha podido ejecutar por X o por Y motivo pero pues allá vive gente allá vienen unos docentes es importante que si hay personas viviendo allá que se hagan cargo de por lo menos la podada de eso porque es que no queda bien que el municipio reciba bienes a su cargo y pues uno los vea en ese estado a uno le da tristeza ver el internado empastado mejor dicho ya tiene casi más va a completar el metro de alto el pasto y estén unos docentes viviendo ahí disfrutando del inmueble porque no creo que tengan contrato de arrendamiento con el municipio y ni siquiera cosas básicas como es podar y mantener las instalaciones medianamente adecuadas porque no se les está pidiendo ni estoy pidiendo que la pinten pero sí que por lo menos se puede porque pues realmente a uno le da tristeza porque igual sea el del colegio o sea el municipio pues son recursos públicos porque igual el colegio es público y es del de interés de toda la comunidad que los bienes inmuebles de la comunidad o que están al servicio de la comunidad como son las instalaciones educativas pues estén bien cuidadas y no sigamos en lo mismo como la casa de la cultura que hoy estamos sufriendo porque como lo dice usted hace falta mantenimiento entonces debe ser un compromiso y si los docentes tienen los recursos porque me imagino que son nombrados pues que así mismo y si no entonces que paguen un arriendo aquí por fuera que vale 500 mil pesos pero a uno si le da tristeza ver eso tan empastado como si como sin Dios y sin ley muchas gracias es válida la observación concejal va a ser tenida en cuenta en cuanto a los docentes que vivían allá las dos profesoras ya no residen allá una fue trasladada para Puerto Gaitán y la otra está en San Lorenzo actualmente solo tenemos un profesor y la observación que va a ser tenida en cuenta pues es lo que siempre les exigimos a ellos por por lo mínimo por estar viviendo allá de cuidar el lugar y mantenerlo en buenas condiciones para que no no se deteriore más por el tema del olvido y del no uso y tendremos a tener en cuenta esa observación concejal gracias otro concejal ninguno bueno pues darle la gracia a la Secretaría de Educación Cultura y Deporte por esto que han venido haciendo han venido realizando en el municipio de verdad que es una secretaría muy completa una de las secretarías que más le toca trabajar porque pues está con el tema de de los niños más que todo las juventudes y pues eso es lo que queremos que las juventudes salgan adelante que son nuestro futuro gracias a todo el equipo nuevamente pues nada seguiremos cumpliendo y avanzando como diría un amigo seguimos con el siguiente punto secretaria pues por último agradecerles a ustedes que también son pieza fundamental en el desarrollo de los programas que adelanta la administración municipal si bien es cierto ustedes son los primeros que siempre nos acompañan en las actividades que realiza el municipio agradecerles y esperamos poder contar con el apoyo de ustedes agradecerles también por el apoyo que nos prestaron en el día del niño agradecerles porque pues han sido muy buenos los comentarios que hemos recibido y por haberse vinculado ustedes también a esta iniciativa en beneficio de los niños y niñas del municipio que nos sigan acompañando en las actividades que sigamos adelantando agradecerles a todo el equipo de trabajo de la secretaría a todo el equipo de trabajo de la secretaría porque como les digo yo esto no es que solo lo hace el alcalde o solo lo hago yo no, eso no se realiza sin el trabajo de ellos tanto instructores como personal administrativo es un trabajo de equipo y mancomunado agradecerles a todos agradecerles al consejo por estos espacios y tienen como dice el alcalde las puertas abiertas de la secretaría cuando bien nos dispongan o deseen acompañarnos en los programas siempre van a estar invitados y bienvenidos a que nos acompañen en todas las iniciativas que tenemos como único fin beneficiar a la comunidad castellana en los programas que venimos adelantando siempre cuentan con un equipo de trabajo que va a estar dispuesto como yo les digo a ellos que cuando cuando firman un contrato no es para trabajar de lunes a viernes sino nos toca pesadito por las actividades que toca y siempre el respaldo ha sido constante por parte de todos esperamos poder seguir contando con el apoyo de ustedes y nada me resta agradecerles y que tengan un resto de día y de semana muy fructífera muchas gracias ah y última última cosa también el tema de la especialización ha sido un trabajo que no solo viene desde esta administración sino desde casi desde el 2014 que Irma ha venido adelantando un trabajo de lograr lograr traer una especialización un tema de posgrado aquí al municipio a Dios gracias se logró la universidad desde que llegamos comenzamos a tocar las puertas de que nos digan si sí o si no y era un tema que estaba esperando de que el ministerio lo certificara y ya logramos que nos dieran eso ya el programa muchos de los funcionarios creo que hasta hay concejales que no sé si hay concejales que van a tomar la especialización no entonces la invitación el personero y también funciones de la alcaldía y personas de la comunidad que van a tomar en tema de gerencia de proyectos gestión de proyectos entonces es un tema que dura un año y lo dicta la Unillano directamente entonces ya es algo que hemos avanzado esta semana que pasó el día viernes sábado salió una noticia por el viernes salió una noticia por el espectador donde en el artículo dicen que a partir del año 2019 el tema de educación superior va a cambiar y va a cambiar afortunadamente pues en sentido para bien de nosotros porque actualmente las universidades no pueden venir o no se pueden salir de su jurisdicción para traer un tema de pregrado o posgrado si no están certificados en calidad con esta modificación que la ministra Janet Líja realizó y ya se aprobó y entra a aplicarse a partir del otro año las universidades que cumplan con el tema de calidad van a poder expandir su currículo educativo para ofrecerlo en municipios o zonas donde pronto no cuentan con cobertura entonces ya eso va a ser un beneficio porque pues nosotros hemos estado en la lucha de lograr traer universidades y pregrados carreras aquí de pregrado pero logramos traer una que fue con la Universidad Santo Tomás y por el tema del costo del semestre no se inscribieron o sea no fue tomada entonces vamos a ver y con esto de gestionar universidades que sean de más bajo costo para que los estudiantes del municipio o las personas del municipio si a bien lo desean pues tengan este beneficio y utilicen también las instalaciones o bien sea del Ceres o de la ecobiblioteca para que se preparen la cuñita que quería dejarles como último muchas gracias bueno Cristian gracias pues quería decirle que respecto a lo que habló del consejo afortunadamente nosotros somos un consejo unidos y participamos mucho de las actividades que nos invitan también de las que no nos invitan siempre estamos prestos a ayudar a participar a motivar entonces pues esto no es solamente para ustedes también se lo vamos a decir a otras secretarías la idea es que también contar con ustedes no solamente cuando necesitan el apoyo del consejo porque es de verdad frustrante cuando de pronto le cierran la puerta a uno a cualquier favor que se pide entonces es trabajar de la mano como lo hemos venido haciendo yo creo que así se hacen las cosas si si trabajamos juntos podemos cumplir el objetivo que es cumplirle a la comunidad en todo lo que nos comprometimos cuando cuando empezamos este proceso listo de nuevo muchísimas gracias muchísimas gracias a todos por la participación que buen equipo vuelvo y lo digo y nada pues seguimos seguimos trabajando seguimos secretaria con el siguiente punto quinto informe del proyecto de acuerdo número 007 del 2018 por medio del cual se fija el incremento salarial de los servidores públicos del consejo municipal de castilla la nueva y se dictan otras disposiciones ponente concejal eulalia sáenz linares tiene la palabra la concejal eulalia gracias presidente y compañeros para informarles que el proyecto de acuerdo número 007 se encuentra aún en estudio de ponencia sexto lectura de comunicaciones para el día de hoy no tenemos comunicaciones concejales séptimo proposiciones y asuntos varios algún provee de concejal tiene alguna proposición o algún barrio no habiendo proposiciones y varios bueno no habiendo proposiciones ni varios cito para el día miércoles 9 de mayo del 2018 a las 8 de la mañana muchísimas gracias miércoles 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 miércoles